La Fundación Alfredo Harp Gelú donó 40 equipos de protección con un valor de un millón de pesos al Heroico Cuerpo de Bomberos de Oaxaca, en la subestación Zona Oriente ubicada en Santa Cruz, Amilpas, informó el director de este grupo de auxilio, Manuel Maza Sánchez. La Fundación Alfredo Harp Gelú ha hecho de manera permanente apoyos para el Heroico Cuerpo de Bomberos y en esta ocasión se ha dado la donación de 40 equipos de protección personal que constan de un chaquetón, un patalón y sus respectivos tirantes. Son 40 equipos que en total hacen un millón de pesos y que estos equipos serán destinados lógicamente para nuestro personal y con ello todavía proteger más su integridad ante los servicios que constantemente nosotros atendemos. Maza Sánchez explicó la importancia de contar con el uniforme adecuado ante cualquier situación de emergencia, ya que este los protege de cualquier quemadura, sustancia química o tóxica. Sí, claro, este equipo de protección personal es el equipo que cada bombero debe utilizar cuando va a un servicio, no solamente de incendio, sino alguna fuga, algún choque, algún accidente, porque es el equipo que protege para que no tengamos contacto a veces con algunos materiales químicos, con sangre, con aceites o con algún otro líquido que pueda en un momento dado causar un daño al cuerpo humano. En un incendio de carácter estructural, este tipo de equipos son aislantes contra el fuego, tienen una función específica para protegernos, son equipos pesados, que secos llegan a pesar 10 o 12 kilos y ya mojados pueden pesar más de 20 kilos. Entonces hay que estar en buenas condiciones físicas para poder utilizar también un equipo de estos, no es simplemente el ponérselo y sentirse bombero. Resalto que ya son 10 años consecutivos los que llevan recibiendo apoyos por parte de la Fundación Alfredo Jargelú. Con imágenes de Pablo Cruz, reportó para MVM Televisión, Lucía Montes.